Hola, buenas, bienvenidos a GLEAR. Somos Eirin81, Glow9, ¿y con qué estamos hoy Eirin? Pues hoy estamos con el juego Saladín de Draco Ideas, un juego de guerra medieval. Así que vamos a ver qué trae, cómo se juega y qué es este Saladín. Así que vamos allá. Saladín es el primero de la serie de juegos en orden de batalla que van a tratar sobre un héroe legendario medieval y dos de sus importantes batallas. Y en este caso tenemos la de Saladín con la batalla de Arsuf y la batalla de... Hattin. Eso. En una se enfrentará a Lusignón y en otra a Ricardo Corazón de León. Y está muy bien ambientado, muy didáctico, de hecho ya en las propias reglas lo pone, indicaciones a padres y profesores, porque es muy didáctico, muy sencillo, las reglas van a ser que son súper sencillas y que podrá crear muy bien batallas históricas que deberíamos conocer. Qué fácil sería estudiar así, historia, porque es de dos jugadores, unos 45 minutillos a partir de 14 años, de Denis Sauvage, y Ulrich está. Y vamos a abrir el juego y ver cómo se juega. Pues una vez que abrimos la caja, tenemos el reglamento, ya nos expone aquí el orden de batalla. Y vamos a tener, pues aparte de la historia de las dos batallas, porque el tablero va a ser de doble cara, vamos a tener todo lo que nos va explicando y la ambientación de las batallas. Y luego tenemos el tablero, que es de cuatro alas, y como bien hemos dicho, al representar dos batallas, tenemos un lado, el de Hattins, y el otro que va a ser el de Arsuf, que no tenemos ningún problema porque el de Arsuf se ve claro, ya que sale la fortaleza de Arsuf. Exacto, que es un poco más sencillo o es más para principiantes que el otro. Luego vamos a tener unas fichas alargadas de maderita, como unos tumuitos de maderita, porque van a ser las unidades que representan los distintos ejércitos. Luego unas fichitas, en este caso circulares y pequeñitas, o unas pastillitas, que van a ser las órdenes, y dependiendo de a lo que jugamos vamos a tener un escudo y una llama. Tenemos las cartas, donde por un lado vamos a tener el lado de Saradino y el otro de Ricardo, que también vamos a tener como dos juegos, porque una para cada batalla. Y dados en los mismos colores, rojo y verde, para un bando u otro. Bueno, pues esto sería la disposición para el primer mapa, el mapa de Arsuf, que es el más fácil, digámoslo así. Tendríamos que tener nuestras unidades colocadas en sus zonas de ejército, van organizadas por estandartes, que cada estandarte equivale a una carta. Y aquí nos dice las órdenes que podremos hacer. Ahora lo veremos. Tenemos una para cada, y el otro rival, en este caso yo estoy con Saladino, los verdes, y el otro rival, que sería Ricardo, Corazón de León, pues tendría también los suyos. Y son diferentes, es ciertamente asimétrico el juego en varios aspectos. Vamos a explicar un poco los conceptos y después vemos cómo se juega. Bueno, tenemos a Ricardo, Corazón de León, y a Saladino, que son los, digamos, los héroes de cada ejército, los líderes, que tienen unas acciones determinadas, ¿vale? Después tenemos las fichitas para dar las órdenes, que serán, digamos, como las opciones que podemos tener en cada turno para dar órdenes. En este caso, Saladino va a tener 12 y Ricardo va a tener 11 porque uno la tiene aquí secuestrada. Pero bueno, esto dependiendo de cada, esto es escudo que se pone por otra cosa, dependiendo de cada ambientación vamos a tener una determinada configuración. Vale, después tenemos en el mapa, como veis, enfrontada a los ejércitos, y hay unas zonas que son las amarillas, que se ven aquí abajo, que son las zonas sin combatir, ¿vale? Que si están ahí, pueden hacer cosas, y pueden hacer las cosas que tenemos en la carta, en el estandarte, que son amarillas, ¿vale? Esto se puede hacer en las zonas amarillas, no puedo hacer nada si no estoy atacando. Pero, por ejemplo, en este caso, hay unas cosas que se pueden hacer cuando se está en la zona amarilla sin atacar, o cuando estamos frente a frente, ¿vale? Que son las blancas, que es esta zona de aquí, ¿vale? Hay que tener muy cuidado con eso, de que si está atacando o si está, digamos, como en descanso. En este mapa en concreto, el ejército de Saladino no se mueve a atacar, sino que vienen los cruzados a atacarle a él. Pero si se encuentra un ejército de sable, por ejemplo, se viene hacia aquí, se mueve, porque hay acciones que mover, y está enfrentado con el de Saladino, aunque esté en zona amarilla, va a estar atacando igualmente el ejército verde, ¿vale? Porque están enfrentados. Digamos, estará dependiendo del otro ejército. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta para las acciones que hagamos después. Y después también los ayubíes o los de Saladino también tienen una opción que es como reacción. Si alguien hace una carga a este ejército, pues podrá hacer una reacción. Son los tres tipos de acciones que hay, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Las unidades, cada unidad, a medida que se van perdiendo unidades, se van perdiendo de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Iremos perdiendo esta, 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 y así cada vez las órdenes nos van a costar más, ¿vale? Y cada vez que las perdemos, si el Saladino viene aquí y si es Ricardo... Exacto, van a estas zonas. Si vamos perdiendo, van a estas zonas. Y cuando llegamos a seis, estos se eliminan completamente y perdemos una orden. Eso lo veremos a continuación. Porque el objetivo del juego es quedarse el último con más órdenes. Es decir, quien pierda todas las órdenes, pierde. ¿Vale? Bien, ¿qué más cosillas? Bueno, tenemos los escudos que equivalen a las cartas, para saber qué podemos hacer en cada momento. Tenemos los líderes y en la carta, vamos a explicar un poco lo que trae cada carta. Vale, en las cartas tenemos un lado que es la que están desplegadas y esto es cuando lo hemos utilizado. Veis que algunas también tienen acciones cuando ya se han desplegado, o sea que se podrían utilizar. ¿Vale? Y tenemos el nombre de la facción, digámoslo así, del ejército, a quién podemos atacar y quiénes nos pueden atacar. Para estar mirando a ver qué pasa y quiénes nos pueden atacar y en qué condiciones. Como veis aquí, si podemos hacer una reacción o si podemos atacar a los que están en combate o a los que están en descanso. Vale, después tenemos todas las acciones que podemos hacer y su coste. Aquí nos va poniendo el coste. De una orden, pues pagaríamos una orden. Cero, uno, dos y después también otras órdenes, dependiendo de en qué caso estemos, en qué zona, como dijimos. Y tras cada orden, ponen el tipo de orden que es y qué se utiliza en ese caso. ¿Vale? Si utilizamos un dado verde y un dado rojo, si utilizan tres dados rojos, verde, lo que sea. Y también a veces puede aparecer que haya esto, como que estando en zona de combate, una vez que se hace esto, pasa a replegado, a sin combatir. ¿Vale? Como hay otras también que pasan, por ejemplo, en este ejército cruzado, al revés. Pasan de estar sin combatir a combatir o de combatir a estar sin combatir. ¿Vale? Eso es importante. Y también después hay unas que tienen como un puntito en el nombre, que eso quiere decir que cuando le demos la vuelta y la juguemos, vamos a poder volver a jugarla en ese mismo turno, bueno, en esa misma ronda, digamos, porque va a estar también disponible esa acción después. ¿Vale? Y nada más, cuando damos la vuelta, que ya parece como que se ha gastado, pero se pueden seguir utilizando las acciones. Es importante gestionar bien las órdenes, porque en la ronda, en la fase de juego que estemos jugando, vamos a tener que utilizar todos los estandartes. ¿Vale? Y si gastamos las órdenes, lo que nos va a tocar hacer es gastar los ataques desordenados o la cosa, o desorganizados, que son las de cero. Y las de cero, veis que, por ejemplo, este es el ejército verde, el Ayubi, pero se van a lanzar tres dados rojos, y eso puede ser muy peligroso, muy dañino, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado de gestionar. Hablando de los dados, los dados tenemos tres y tres, ¿vale? Y los dados son personalizados, todos iguales, que tienen dos de un daño, ¿vale? Uno de dos daños, uno de que pierdes una orden, tú mismo pierdes una orden, es como si la gastaras, no es que se desaparezca, sino que la gastas, es como que se ha gastado mucho, el ejército se ha gastado mucho, y dos que no hacen nada, ¿vale? Los seis dados son iguales, tres de cada color. Vale. ¿Qué más? Bueno, en este mapa también tenemos un escudo que pueden poner los cruzados aquí delante como una acción para protegerse y demás. Vale. Yo creo que más o menos esto estaría claro. También hay una cosa, es que cuando se acaba, si los cruzados, por ejemplo, logran derrotar toda esta unidad, imaginaos, su blasón, su estandarte, se lo quedaría los cruzados y eso les dará beneficios, ¿vale? Y el que estaba en contra de él, si ya no tiene más contra los que luchar, como sería en este caso, pues ya se elimina y se va para la caja. Y el problema es que si te quitan las cartas de estandarte, eso te va a ir sacando en cada ronda más órdenes para jugar, entonces no vas a poder hacer acciones y va a ser como una bola de nubi, ya verás. Tienes que hacer muy buena gestión, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo se juega a Saladín? Básicamente, en los dos mapas va a ser de la misma manera, con sus excepciones así de los detalles, de que tengan las cartas y demás, pero siguiente, primero, una fase de caos, que se empieza a jugar en la segunda ronda, ¿vale? En la primera no, que sería que se va a perder una orden en cada turno. En cada turno vamos perdiendo órdenes, órdenes que desaparecen, ¿vale? Se van para la caja. En cada ronda. En cada ronda, vamos, sí. Es que en el manual pone que son turnos, fases de turno y tal, pero bueno, que le llamaremos ronda, ¿vale? Además, en esa fase de caos, si alguien me ha robado, por ejemplo, mi estandarte, yo voy a tener que perder una adicional, ¿vale? Porque cada estandarte que me hayan robado voy a perder una orden adicional, que se va a ir, y él no lo voy a poder recuperar más, ¿vale? Una cosa es perderla y otra es gastarla. Cuando las gastamos, las vamos dejando aquí, y después las recuperamos al final de la ronda, ¿vale? Bien, fase de caos. A partir de la segunda ronda. Siguiente. Fase de iniciativa. Esta es, quien tenga menos órdenes disponibles, es el que empieza, el que decide quién empieza a atacar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, al principio de todo, tendría Ricardo Corazón 11 y yo 12. Entonces, decidiría Ricardo quién empieza, si él o yo. ¿Vale? Y siguiente sería la activación de las órdenes. Iremos paso a paso, activando las órdenes, gastando las, bueno, activando los ejércitos, usando las órdenes. Por ejemplo, quiero activar, yo qué sé, por ponernos un ejemplo, el ejército de Al-Aldín, que puede atacar a... Tanto a Nusiñón como a atrás. Pues ya, voy a atacar con una orden, la pongo aquí, de gastada, y voy a lanzar un dado. Y voy a atacarle a, yo qué sé, a este, por ejemplo. Lanzo el dado. Ay, perdón, que este no es el mío. Uy. Y le, perdón, le derroto a una, una unidad. Vale, te he movido todo el ejército, pero bueno. Derroto a una. Entonces, se quitaría esta, y la llevaría a su zona de bajas. ¿Vale? Y yo mi carta que he utilizado, le doy la vuelta. Y le tocaría a Ricardo, o a los cruzados, y harían más o menos lo mismo. Luchando, gastando las órdenes, según lo que pueda hacer. En caso de que ellos me ataquen, me hagan una carga, por ejemplo, con... Sablé. Con Sablé, me hiciesen una carga a este ejército, yo podría evadirla, y la cuestión es que, gastaría sus órdenes, igualmente, pero no haría ese ataque, sino que tiraríamos cada uno un dado. Nos lo va diciendo tal cual la carta, o sea que no hay ningún problema por eso, ¿vale? Por ahí no hay ningún problema. Y en algún momento también podemos utilizar una de las habilidades que tengamos de nuestro héroe. Por ejemplo, este te permite obtener una orden ya gastada, me la traería para aquí. De las pérdidas no, pero de las gastadas sí. O tomar la iniciativa, en algún caso, al principio, o reponer, si tuviese alguna unidad aquí, y la quiero reponer, pues la pondría. ¿Vale? Las órdenes cuestan esto, pero a medida que vamos perdiendo unidades, ya nos va indicando que nos va a costar más. Yo ahora, si tuviese así este ejército, si quiero hacer una orden, ya me va a costar una fichita más, ¿vale? Hacerla. Por ejemplo, esta de escaramuzas valía uno, pues ahora me costará dos. Las de cero siguen valiendo cero, de ahí no hay problema. ¿Vale? Y nada, dependiendo de lo que nos vayan diciendo, tiramos nuestro dado, tiramos dos dados nuestros y otro del contrario, lo que sea, hasta acabar con todas las... realizar todas las acciones, digamoslo, ¿vale? Y lo que dijimos, si se te acaban las órdenes y ya no puedes hacer más, vas a tener que seguir haciéndolas hasta dar la vuelta a todos. Y hay algunas, como dijimos, que valen cero y que son chungas. Porque imaginaos que yo tengo que hacer esta, lo tiene que tirar, por ejemplo, tres dados, bueno, perdería una orden suya y me haría una de daño solo, pero bueno, podría ser peor y salir de seis daños y te la lía mucho, ¿vale? Entonces, una vez pasada esta ronda, lo que hacemos, perdón, esta fase, lo que hacemos es el redespliegue, volvemos a poner todas las órdenes boca arriba y el héroe, si lo hemos utilizado también y pasaríamos ya otra vez a lo que es el inicio de la siguiente ronda, que haríamos la zona de la... lo del caos, perderíamos cada uno, esta sí, nuestras órdenes, las que habíamos gastado, se vuelven a la zona de, digamos, disponibilidad y si hubiese perdido, por ejemplo, este estandarte, como dijimos, tendría que perder otra mayores, ¿vale? Y así iremos jugando hasta que alguien se quede sin fichas, quien se quede sin fichas de orden es el que pierde, básicamente. Muy sencillo, parece un lío, pero es bastante sencillo el juego. Pues ya habéis visto un poco cómo se juega a Saladín, la verdad que es un juego que tiene mogollón de estrategia, porque el tema de cómo gastar las órdenes, cómo no gastarlas, espera que este hace una cosa y cuidado, que te pueda hacer la contestación del ataque, tiene su miguita, nos ha gustado mucho y... Y realmente, aunque veis que a lo mejor la explicación es un poco lío, es simplemente seguir las órdenes, o sea, los estandartes, ¿qué hago? Pues hago esto, gasto tantas órdenes, tiro los dados y lo que salga, pues salió, vamos derrotando y tal cual. Es muy interesante, sencillo y a la vez con mucha estrategia. Y con azar de los dados. Y con azar de los dados, pero bueno, tampoco es tanto azar, porque también depende de cuántos lances y esas cosillas, entonces también es algo de estrategia. El azar tiene que haber, siempre hay... En batalla siempre hay azar, ¿vale? Y nada, tenemos la partida en Glears Games, que la grabamos en el Top Twitch, y ahí podéis ver mejor si tenéis alguna duda de alguna cuestión y demás, que a veces jugando se ve más claro que a lo mejor con la explicación. Y a nosotros nos ha gustado mucho y esperamos que salgan muchos más juegos de esto en orden de batalla, porque tiene muy buena pinta. Sí, la verdad que sí, que nos ha gustado mucho, además puedes jugar en un tal o en otro y también puedes jugar con otra facción. O sea, venga, yo ya he jugado con Ricardo Caracel de... Pues vas a jugar tú, venga, yo paso con Saladino. Y vamos viendo un poquito porque cada uno tiene sus... Sus ataques y sus habilidades. Muy bien ambientado, muy chulo y como siempre Draco, los Wargames espectaculares. Espectacular. Y nada, si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos, compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao. 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 Chao.